y es que gracias a ese realismo mágico que todo lo hace posible logramos de la mano de nuestra alcaldesa Claudia López y de mi entrañable amigo Jaime Abello Banfi sellar esta alianza que pone a Bogotá como sede oficial y esperamos permanente del Festival Gau. Con la Secretaría de Cultura hicimos de esta versión algo especial con programación gratuita en diversos escenarios como la Cinemateca de Bogotá nuestra gran Cinemateca que amamos tanto los distritos creativos Teusaquillo y la playa en Chapinero y nuestras bibliotecas públicas Bibloret Manuel Zapata Olivella Gabriel García Márquez la biblioteca Virgilio Barco y también la Julio Mario Santo Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.